Bueno chicos, esta es la ronda más utilizada en meta actual con Fearless Dixjungla, vale, electrocutar, impacto súbito, colección de ojos, cazar definitivo, inspiración de momento oportuno y perspicacia cósmica, electrocutar para meter un boost sin más, impacto de súbito para hacer más daño después de hacer un deslizamiento con la R, por ejemplo, colección de ojos para terminar haciendo más daño, cazar definitivo para tener ante la ulti, momento oportuno para tener el cronómetro de manera gratuita y tal, cosa que viene muy bien una vez ya tienes la ulti y eso, y puedes incluso divear con la ulti el cronómetro y luego ya perspicacia cósmica. Porque cuanto antes tengas las habilidades y los objetos de las activas y tal, mejor, y vamos a fijar, y nada, vamos con Fearless Dix, vamos a ver que tal, chicos. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Fearless Dixjungla, espérate, me pica ahí, que flipas, vale, vale, ya decía yo la poti, yo soy gilipollas, soy gilipollas, ay dios la poti, ya decía yo, algo pasa, la poti el puto item, ay dios, ay dios, ay dios, es postearme. Es postearme, sí, 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 es que, ¿sabes por qué? Porque he visto el cronómetro en mi build y creí que era el item de jungla y se me ha ido la pinza, tú, en plan yo ahí a lo, sí, sí, lo tengo, ya lo he comprado. Esto me pasa para decirle el saludo justo al empezar la partida, tío, me desconcentro, en cuanto hago el saludo ya me desconcentro un poco, tío. Pues ya empieza el gameplay, eso, y por eso mismo siempre me pillo, me compro los primeros items y luego ya hago el saludo mientras estoy saliendo de base y ya me ubico, pero qué cagada, tío, qué cagada, siento la cagada, chicos, vale, se pilla el item, se pilla el talismán de cazador, vale, porque el talismán es para aquellos campeones. Pues, joder, ahora mira, estoy jodido, vale, igual. El talismán está hecho más que nada para los personajes que son de habilidades, vale, que hacen daño con habilidades y no con base y con human, por ejemplo, si no te pillas el machete. Pero como este es de habilidad, pues, nos pillamos el machete, el talismán. Joder, qué cagada hice, man, se cago en la puta. Voy a tardar un huevo ahora en hacerlo. Es más, por cierto, el sapo yo creo que no me lo tenía ni que haber hecho. A ver, si me hago doble, sí, me habría salido bien con el item de jungla, pero ahora mismo, como la cagáis porque soy gilipollas, pues a lo mejor. Vale, voy a hacer una cosa, voy a quitar marcas de la E, como hice en su momento, y de la R. Yo es que cuando juego con él, yo con Philesty juego cuando voy su por y no es coña, lo juego más su porque jungla. ¿Por qué? Porque a ver, soy mi hijo en el support. Pero bueno. No, lo vito, coño, morete. Lo bueno de Philesty es que farmea de puta madre. Ay, no, ahí yo ya no llego. Además, si tuviera menos vida, quizás lo intentaba, pero no. Además fue muy lento. Vale, el bicho de río ya está, voy a ir directo al bicho de río. Ya sabéis que el bicho de río es muy, muy, muy importante. Y ya sabéis que con la W tú tienes la W y drenas vida de todos los objetivos cercanos, ¿no? Así que... Joder, cómo odio el bicho este. Es que es un troll, es un troll el bicho de río. Me trollea. Odio a este puto bicho. Si se estuviera quieto el puto... Me toca las pelotas, tío, eso de que se vaya moviendo. Me tocan los huevos. Vale, a ver. Hay un pequeño consejo con el feed, ¿vale? Y es que se suele subir la W al nivel 3, ¿vale? Porque al nivel 3 no se suele hacer mucho ganke con él. Y se aprovecha más el tema de W, ¿vale? Para maximizarlo, pues bueno, hace más daño, drenas más vida. Tema fácil de farmear. En cambio, la Q es solo para gankear, porque la Q mete miedo. En sí es solo para cuando gankeas. Y como no voy a gankear, pues me he subido la W al nivel 3, ¿vale? En cambio, si vais a gankear, pues os subí la W al nivel 3, la Q. No pasa nada. Pero me he vuelto a subir la W por eso, porque me renta bastante más. No, vamos haciendo el red más tirando hacia aquí, porque voy luego a los golems. Así ganó algo de tiempo. A veces una tontería, pero oye. Algo salgo. ¡Hostia, que sé! No, no. Uf, un poco más y se bugea el red. Ya os dije que si la apartáis mucho del rango, se os bugea. Y eso es lo peor. Vamos a hacer una cosa. Usamos la E, que salgan los bichos. Y una vez aquí. No, no te bugeais. Ahí está. A robar vida. Vale, el Drake está up, ¿eh? Iba a usar el Smin con el bicho este, pero por si las moscas, voy a guardármelo. Tengo la Q, ¿eh? Puedo ir a bot ahora. A lo mejor pruebo y gankeo en bot. A ver. Es una sola... Ah, qué asco. Una puta sola, qué asco. Pero bueno. Buah, en top, tío. Que juegue defensivo el de todo y ya está. Si mientras juegue bajo torre y no muera, todo bien. Pongo yo aquí el ping, ¿vale? No tiene esto guardeado. Bueno, se deja el ping. Que sepáis que el asfige, ¿vale? Es como un guard, ¿vale? Que tiene el field sticks. En vez del guard, tiene el asfige. Mola más. ¿Cuál es la putada? Que evidentemente, a ver, tú lo vas poniendo, ¿no? Lo vas dejando ahí en sitios estratégicos. Pero hasta que no eres nivel 6, esas mierdas que ponen, o sea, las asfiges, no tienen la visión verdadera esa para detectar wards, ¿vale? La gente se cree que es desde el nivel 1 y hasta el nivel 6 no lo tienes. Así que... El bicho de Río de Top se lo habrá hecho ya, evidentemente. Ah, pues no. What the fuck? Se hace caer la Mumu o me vendrá ahora. Es probable. Ah, del miedo lo podéis aprovechar con el bicho de este para eso, ¿vale? Para que no se mueva tanto el hijo de puta. Y entonces le podéis dar más con la W por el cabrón. Cuando no se está quieto... ¿Ves? Hasta luego. ¿Ves? Está puto. Voy a Top, voy a Top, voy a Top, voy a Top. Ah, tiene la ulti. Yo soy nivel 4. Nos va a reventar, pero... No sé si... Sí, tiene un pink aquí. Vale, viene a Mumu. Vámonos, vámonos. Voy a ir por línea. No, no, que viene a Mumu. Viene a Mumu. No, pues nada. A todo por culo. Tiene ulti, ¿ves? Te lo he dicho. ¿Ves? Está clarísimo y no íbamos a poder, tío. Ay, qué asco, tío. ¿Ves? Es que lo sabía. Si vas a C02, no... Ah, qué mierda. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a... Tenía que haber vaciado antes, la verdad. Pero es que como le he visto ahí pusadillo y te lo he dicho. Bueno, a lo mejor... No podemos hacer algo, nada. No sé si tiene la ulti y nosotros no. Seth está roto con la W. Ya escuchas cómo son. Vale, Mumu estaba en topside. Así que debe estar por esta zona. Mestre puede estar robando el blue también. Es una opción. Nos podríamos hacer el Drake, pero... En mi... Ya, podría ir a su blue, si lo sé. Pero... He imaginado por eso. Porque como... Pero es que si voy hasta el blue... Es que estoy perdiendo más de tiempo. Y si me ve los debo... Pues eso. Me da todos los huevos. No tenéis aquí visión, ¿no? Mierda. Vale, cdss. Vale, a ver. ¿Ves? Sabía yo que no tenía que ir. ¿Por qué hago caso a los... Con los que juego? Fuck. He perdido una de tiempo que flipas. Vale. Lo más seguro es que bajen, así que cuidadito. Cuidadito, perdón. Vamos a poner que tengan cuidado. Vale, voy a bot... Va, está muerto ya. Uf, 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 uf. Uf. Madre, loco. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No. No. No, 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 no. Ay, qué cabrón, ahí se movió bien. No, pero nadie. ¿Qué haces, tía? ¿Qué haces? Presiona aquí la asegurada. ¿Por qué me has robado, tío? ¿Qué cojones, tío? Oh my god. Oh my god. Bueno, pasa nada. La ulti ya sabéis que puede saltar paredes, ¿vale? Tiene todo este rango de salto. Y luego ya pues hace daño en área, en plan, durante un rato. Es la hostia la vida. Ya, ya, está hacer por ahí, pero... Ahí hay un pink aquí. A ver si me aparece todo el miedo y eso. Tampoco me preocupa mucho. ¿Veis? Ahora ya como si en nivel 6 lo que viene a ser los bichos estos... Buah, el set va a 0-4-0. Me cago en la puta. Va a ser un problema muy vasto. A ver. El Drake tendríamos que hacérnoslo, ¿eh? Sí o sí. Da, hay un pink, evidentemente. O incluso el heraldo me podría... Hostia, voy, 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 voy. Vamos a pasar a la casa, a la casa, a la casa. Oh, 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 oh. Hay un puto coming. No, hay esa pompa, loco. Bueno, está bien. Ay, joder. El smite la he ralentizado. No llegamos. Tengo la ulti, pero yo creo que no. No, no. Me ha gasto el smite, ¿no? Ay, esas pompitas. Vale, a ver. Sigue el pink aquí. Ahora lo tengo que destruir. Es que si nos viene el Zed nos revienta. Y el Zed tiene TP. Como venga el Zed con un TP nos... Vamos, nos revienta hostias, pero que flipas. A ver, podemos hacernos el Drake. Tengo la ulti. Podemos hacernoslo. Notado por culo. La ulti no la suelo usar con el Drake, ¿vale? Nunca, es más. Pero es más que nada para hacérmelo cuanto antes. Pero tiene que venir estos ya. Y por qué tengo la Maire, evidentemente. Lo más seguro es que se estén haciendo a lo mejor heraldos. Si no estamos por aquí y tal. Y con la presión que están metiendo en top, se están haciendo heraldo. Seguramente. 1300 de pasta. Tengo. Vale, un espantapajor. Ahí. Ahí se queda. Vale, vamos. Ves, os lo he dicho. Cuando uno se suele hacer el Drake, el otro se suele hacer el heraldo y al revés. Por eso mismo el de top o el de mid suele... Debería guardear en plan la otra zona. Opuesta. Porque es cuando... Además, si veis que el enemigo se está haciendo el Drake en vez de intentar robarlo y tal. Si se lo podéis robar bien. Si no, pues os hacéis el heraldo o al revés. Eso depende de... Eso sí. Con Philistix os aconsejo que el tema del gankear gankeéis casi solo cuando tengáis la ulti, ¿vale? Philistix en la ulti es la hostia porque tiene el miedo y el silencio y tal. Pero renta mucho más con la ulti. Si en ulti... Se resiente bastante. Ahora voy a bot, ¿eh? Puedo ir a bot ahora. Voy a hacer esto. Mira, mira. Viene Ced, ¿eh? Espérate. A ver si salta. Si salta... No, no. Hace como que no la habéis visto, hostia. Actuar un poco. Nada, es que digo. Si salta estas hierbas, le meto la Q y le damos de hostias. Pero no. Es ese bot, ¿eh? No, no, no. Tengo para el... Tengo para el este. Os voy a dejar un... Vale, no tienen ward aquí. Si dejáis que pusen... Dejad que pusen, dejad que pusen, dejad que pusen, dejad que pusen. Dejad que pusen. Tengo la ulti en breve, ¿ves? No me han visto porque tengo la asfixia ahí y no tienen ward. Así que, espérate. En tres segundos aún no tengo la ulti. Tengo flash. Puedo hacer ulti flash y lanzarme a... No me han visto por cojones porque de aquí los minions no llegan, así que... No, están jugando súper... Hijo de puta. Va, go, go. Ahí, muy buena. Vale, está bien. Vale, han gastado el heal. Vale, han gastado heal, han gastado flash, así a ward. Aunque yo he perdido tiempo, pero... Joder, me iba a hacer el bicho río. Pues no, no puedo. Vale, tengo la ulti, ¿eh? Puedo entrar en plan a lo cabrón. Vale, a ver, entro, ¿eh? ¡Go, go, go! Vale, a Mumu no me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, me parece normal porque saben que estaba John Body. ¡No, me jodas que no me jodas que no! ¡Ay! No me jodas. Habría sido gore si hubiéramos matado a Solaka, pero no. Tiene barrera, la cabrona. Lo suelo justo al final. Y va ahí te va a... Ésta. Vale, vamos a pillarnos esto. ¡Prrr! Un saludo backspace, sí. ¿Siete si no estoy leyendo el chat del directo? Mira, aquí está este. Podemos intentar hacerle algo. Cuida que la W... Ahí está. No, no la va a tirar en breves. Ahí, ¿ves? Por eso me alejo. Me voy a robar vida ahora, ¿ves? Por eso mismo es mucho mejor a veces moverse y jugar con el enemigo antes que quedarte quieto. Vale, a ver, no me he quedado quieto. Me podría haber reventado perfectamente. Bueno, salí a robar el blue. Aunque es que el de todo me da miedo. No, ahí justo aparecen. ¡Qué mierda! ¿Cómo dio eso, tío? Mira que no me da por esperar porque siempre me quedo esperando y esperando y esperando y nunca llegan. Pues justo ahora sí ha llegado. Mira que es mala suerte. Me voy a tirar, Aldo. Vale, se ve. Amomo viene, ¿eh? Viene hasta aquí. Vale, las... Vale, toco la última, ¿eh? Voy, voy, voy. Aguanta, aguanta todo lo que pueda. ¡Va, mierda! ¡Oh, oh! No llegó. ¿Ves? ¡Una mierda! ¡Ah, qué putada! Bueno, al menos... Al menos ya, Momo. Ahí no le tenía que ir a la ulti, Mordé. Porque ahí ya llegaba yo con la ulti y nos hacíamos a... a los dos. Vale, esta hace... Me gustaría meterle el miedito. Vamos a darle a ator un poquito. El Drick sale en 8. Vamos al Drick. Tan, 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 tan... Help, help. Tengo un pink. Aunque no tengo el guard este, pero tengo un pink, así que... Puta madre. Vamos al Drick. Se alza y a por él. A drenar vida. Ni, 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 ni. Vale, está... No tengo la ulti, pero podemos ir a por él, ¿eh? Nos estará bien, me imagino, ¿verdad? ¡Eh, buena, buena, buena! ¡Ay, esa nunca la pumpa, no! Vale, he metido el miedo, pero no, no, no. Nada. A ver, tengo el... El cronómetro. Vale, hago como que no estoy y ahora aparezco. ¡Ve! Le he ralentizado. Nada. Y está el puto set. Olvídate. Nada, no puedo, no podía hacer nada. Ay, Dios mío. ¿Me llega gafa para esto? Uf, pues no sé si pillarme. Es que así puedo ir stackeándolo. Bueno, de ver el brazo, el guardabrazo este, el buscador. Es que puedo ir stackeando en plan, puedo ir a aumentar algo en la armadura. Y el poder de habilidad, pero bueno, me voy a pillar esto ya que me llega para armadura de tela, si no, no. Me arrenta más pillarme ese. La botas esa. Así corro un poco más. Tengo que farmear. Sí que es verdad que en esta partida me farmeo una puta mierda. Por una putísima mierda. Cambia Momo, apenas se ha bankeado, pero... También es que las líneas en sí, quitando mid... A ver... ¿Ves? Me están ya jodiendo. Ya no puedo hacer mucho. Voy con la ult, tío. Le he metido el miedo, pero aún así... Tampoco puedo contra tres ahí ya, como que no. No sirve a ram, no sirve a tweets. No sirve a ram, no sirve a tweets. Lo que podéis hacer también es quitarle marcas del 4, o sea, del ward. Porque como es la esfige, tú puedes tirarla hacia donde tú quieras. Redirigirla más bien. Tú la dejas en el sitio donde quieres, pero que se redirija hacia un sitio. Y cuando ve un enemigo, sale hacia el sitio que tú quieras. Para así decirlo. Joder, he dicho heraldes y ha venido solo uno. Ay, coño. ¿Me dio? ¿En serio? A ver, en momento voy a... Meto la asfige, ¿ves? Lo redirijo hacia allí. Vale, pues ahí a darle. Mete por detrás. Ahí. No, lo pillo a él. Vale, a ver. Puf, no sé. Me da un poco de miedo. Va, voy, voy, voy. Toma el miedo, tú. Le ha jodido a mazo el miedo. Y mete. Se la hice. ¡Ese flash! ¡No, no! Buenísimo. El fucking flash. No, no, déjame esto, hijo de puta. El fucking flash. Hay que pusear top. Vale, viene Soraka. Ahí está mi asfige. ¿Cómo chupa vidas, Phil, no? Ya ves, le encanta chupar al hijo de puta. Hace ahí un... Y ya está. ¿Ves? Vale, a ver. Yo voy a seguir medio farmeando. Encima la W cuando la gastas y tal. Es la hostia porque, ¿ves? Digamos que consigues algo de CD. Bueno, espera un momento. Voy a farmearme esto. Ya que estoy aquí. La W es la hostia. Te voy a finalizar. Hace como un estallido. Parece que no, pero se nota. No sé por qué me subí la E al nivel 2, la verdad, antes. Se me sumiza después la Q, ¿vale? Para aprovechar el tema del miedo. Porque aumenta el tiempo del miedo y tal. Nada que quieras que no, coño, tengo una pasiva. Mientras estés fuera del campo de visión y de combate o haciendo pasarte por una alfige, infligir daño enemigo, la aterroriza. En vez de usar la propia habilidad como pasiva, si tiras la L le puedes incluso aterrorizar, por ejemplo. Vale, a ver. El Drake sale ya. A ver, yo tengo ultis. La podemos medianamente hacer. Aquí pongo este. Vale, aquí no tienen guard. Este no tiene un guardeado, ¿eh? Venid, venid aquí, venid aquí, venid aquí. Me lanzo yo, ¿vale? Si es que vienen, claro. Si viene hacia aquí, me lanzo. Vale, va, go. ¡Qué bonito! Vámonos. Ya, a por el Drake. Hemos matado dos. Aquí estamos todos, así que Drake nuestro. Tenemos dos Drake, con este sería el tercero. Tengo el Smaid, así que... 640 el Smaid, ¿ok? Vale, vamos. A por a Mumu. Vamos. Estaba por aquí el cabrón. Vale, ya se ha piro. Vale, Top. No hay nadie en Top y eso no me gusta, chicos. Hay que defender. Aquí ni puto Peter defiende. Vale, vamos a pillarnos ahora el guarda brazos este. Vale, tú puse a Top. Vale, Fiera allí. ¿Me ha robado el Blue? Vale, no tiene el Blue, pero me lo están robando. Ahora lo han guardado para joderme ahora. No sé por qué no vea nadie en el mapa. Pero bueno, tengo el 4 este. La vaina esta, así que... Sí, me lo ha robado. Pues no me ha robado a Mumu, me lo ha robado otro. Sí, a lo mejor lo ha metido. El bichario no me lo puede hacer porque se lo está haciendo a Mumu. Pero bueno, mientras tanto, si no sabéis qué hacer, pues a farmear, chicos. No pasa nada. Es W, potentosa. Vale, han ido todos a Top, evidentemente. A ver, ¿puedo ir a...? No, yo creo que se nos muere ahí. Aguanta todo lo que puedas. Vale, a ver. Uf, están todos allí. Vale, pues puse a Armid. Sí, hay que puse a... Vale, buena ulti, morde. Es que a lo mejor si aparezco yo, a lo mejor puedo llegar a hacer algo. Aunque no creo, pero... Aquí no tienen guard. Es que tengo la ulti, pero yo creo que tengo la ulti. Nah, nah, nah. Como he hecho, lo único que puedo hacer es hacer que no se piden. Que no va a quien. Uh, está... El Z aún sirve aquí. ¿Qué cabrón? ¿Qué puto? Ah, vale. Eh, fío, nada. Vale, me he tirado con la ulti, vale, fío. Voy, 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 voy. No, pero no te alejéis. Fuck. Nah, se alejó mucho, se alejó mucho. Creí que ese vai vendría hacia mí. Y no sé por qué se ha ido hacia... Hacia el otro lado. Si esta era... Ah, que encima se da a matar a los dos. Vale, perfecto. Como estaban todas en top, he dicho, bueno, si están en mids dos, pues yo creo que... Y no. Ya han muerto. Matad a Zed, sí o sí, porque tiene el varón. O no, se lo quitéis a uno. Bueno. Tres, cinco, siete. Bueno, dentro que cabe, podría ir peor la cosa. Ey, Carlos, muchas gracias por haberte hecho miembro. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por haberte hecho miembro en mi canal de YouTube. Voy a pulsar bot, ¿vale? Ya que estoy aquí. Kokolo W, mola más o pulsar. La posibilidad es que le bajaron el daño a los minions, así que para pulsar ahora ya no mola tanto como antes, pero... ¿Ves? No quita tanto. Lo cual es una putada. Parece una tontería, pero se nota. Incluso siendo jungla. Vale, viene a Mumu, evidentemente. Tengo el Zonias. Podemos hacer un ulti-zone, si sabes, así meterme ya a full, pero... Me dio un sustazo. Sí, sí, le pasa a mucha gente. Lo del susto ese le pasa a mucha gente. Vale, morelleno mi con... Me vendría así. Me lo voy a pillar más que nada para cortar curaciones del equipo enemigo. Si tuviera mucho, mucho tanque... Bueno, tienen dos tanques. Quieres que no... Luego lo más seguro es que me haga entonces el Liandry. Para que me haga el enemigo cuanto más vida máxima tenga. Y quieras que no, a Mumu y el otro aguantan su puta madre. Así que... Mira, hasta aquí a Mumu. Me he metido, eh. Sí, venís. Y otra vez que ha tirado... Me ha dejado vendido, morde otra vez. ¡Me cago en la puta ulti! ¡Morde! ¡Joder! Tendría que haber esperado un poco antes de lanzar la ulti. Así aprovechaba yo más el daño. Porque al dejarme solo, pues todos me han echado focus a Meiji. ¡Ah! Llevan dos. Llevan dos veces. Nada, nada. Te voy a farmear porque estoy muy por detrás de todos en general. a ti hay un balón, si morimos aquí a la mierda partida pero a lo mejor sale bien y todo ¿ves? ok, perfecto le he metido el miedo justo y ahora el silencio y de ahí esto ahora el smite para ralentizarlo y lo voy siguiendo ah, tengo la ulti voy a saltar la pared vale, salió worth it el drake vale, me lo estoy haciendo vale, perfecto es el ultimo drake, perfecto al menos en cuanto a objetivo, así que es verdad que en heraldos pues bueno nos hemos hecho unos, ellos otros pero en dragones nos hemos llevado los 4 así que perfecto dentro de lo que cabe vale, a ver yo necesito farmar un poco, fuera de coñas dejármelo el resto lo he dejado y bien, pero el otro me lo quedo yo vale no sirve Pedro voy para allá cuida ahora por ahí porque te van a ir todos lo más seguro vamos a ver que vayan todos a mi a por morder esto es lo que os decía la otra vez, vale de hacerse el sapo y el blue a la vez pero al principio de la partida ¿ves? con gracias a obedecer te lo puedes hacer a la vez pero bueno no salió bien en su momento porque no tenía el puto ítem de jungla pero ni me lo había comprado se me olvidó todo por el cronometro vi la build ahí el cronometro y no sé por qué dije vale ítem de jungla vale aquí no tienen ward así que supuestamente no me han visto a no ser que tuviera un ward antes vale tengo un pink aquí de puta madre me están viendo a mumu toma silencio jódete puto tú no te escapas loco tú no te escapas cabezón no me jodas puta soraca lo que cura en la muiza vale tengo flash puedo tirar flash hostias vale tiro la ulti junto con el flash voy a full voy a full ahí está manos vale bueno es lo bueno decir vale por eso mismo tienes que ir con flash sí o sí con field sticks lo mejor es lanzar la ulti luego el flash sí sí vamos a tirar la de canteo yo es que me he dado toda la vuelta pero me ha hecho ilusión vale deja mata a muerte mierda no hay nadie defendiendo tú sigue pulsando fiera vete a mid no no romper mid romper mid fiera rompe mid fiera rompe mid fiera rompe mid me baqueo con esta y yo creo que entre ella y yo podemos hacer algo aunque sea set lo inibi lo van a romper lo más seguro vale justo buena buenísima 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 buen combo va a tomar por culo al final salió bastante worth hemos tirado tendría que haber ido a lo mejor fiera a mid con driven y tirar rápidamente mid y luego ya irán los dos a top pero bueno el inibi es más importante hay que pelear inibi inibi vale bueno perfecto worth it vale salió worth al final bien perfecto perfecto vale jo que mal farmeo ahora el puto feed en línea tío que putada le ha nerfé a la w para los minions y parece que no pero es que se nota tío para pusear y eso se resiente que flipas lo cual es una putada le voy a dejar el red a a driven que sale ya que le quede 22 segundos pero bueno si si voy para allá voy para allá lo más seguro es que se me quieren hacer hacer el bicharrío hay un puto coming lo más seguro es que vayan todos para allá estoy yendo tengo la ulti ulti app yo creo que se la podemos llegar a hacer en plan ahora lo cabrón hago una de stick que no estoy vale voy ay que putos ya a la mierda bueno al menos se han hecho bicharrío pero bueno al menos tenemos la zona esta más o menos medio cubierta cuidado cuidado ahí cuidado ahí que están todos acá será que le he debido de hacer daño ahí le he debido de hacer bastante daño me parece a mi nada míralo no me joder putada vamos a dar al varón 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 atado por el culo tira la ulti esto ha de ser nuestro vale a mumu puede va mierda pueden venir es un poco jodiendo esto nos lo va a robar perfectamente si puedes tirar la ulti morde justo cuando llegue a mumu no ha sido buena idea esto si tirasela desde ahí desde ahí llegas tirale la ulti desde la pared ves por eso mismo es lo bueno de mordercaiser vale vamos a por este vale he metido el miedo buena ahí está el miedo está muy roto vale perfecto es que le hago le hago contra cualquier puto campeón por el puto miedo vamos todos a a med bueno en todo caso a top que está el dominio vamos todos a top vale vale estoy yendo estoy yendo vale se lo hace se lo hace si hasta luego vale pues GG vale la partida lo mejor si que es verdad que al principio bueno tampoco lo he hecho todo bien pero está un poco complicadilla al principio pero bueno así que nada chicos ya sabéis si os gusta like si no os gusta dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido esta la subiré y pues nada chicos un placer y hasta el siguiente